A la cámara del cine, boludo. Yo no, boludo, estoy cortando a propósito. Con ella flotaba para que no se vaya. Si es morro. Para que no se vaya. Si es morro. Si es morro. Si es morro. Si es morro. ¡Oh! 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 ¡Un cero de los putos que se parió! ¡Tocala! Porque perderemos, boludo, los alemanes. ¡Oh! ¡No! 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 Sería que me estaba igual, vos pelotudo